Que fecha tan hermosa en este día, la que nunca podremos olvidar Dos hermanos esperan ilusionados, o por mar para siempre un nuevo hogar Dos hermanos esperan ilusionados, o por mar para siempre un nuevo hogar Que florezca para ti todas las rosas, y la luna no deje de brillar Que se derrame las santas bendiciones, que del cielo se derrame en este hogar Que se derrame las santas bendiciones, que del cielo se derrame en este hogar Hoy llevas en tus dedos un anillo, y con ello la bendición de Dios Te aconsejo la conserva hermanos míos, y tendrás para siempre amor y paz Gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenas noches a todos ustedes Estamos a través de la Voz de Visión en Cristo Internacional Para llevarles el mensaje poderoso y glorioso de parte del Dios del Cielo Que viene trayendo a su pueblo para restaurar los hogares y los matrimonios para la gloria de Dios Estamos y les presentamos a todos ustedes la Escuela Sentimental La Escuela Sentimental donde queremos que cada uno nos preparemos para ser tanto esposos y esposas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Ese es el objetivo y ese es el anhelo del Todopoderoso Que así lo podamos lograr y podamos restaurar todos los hogares en el nombre poderoso de Cristo Jesús En esta noche les saluda el Pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional Aquí junto al joven Cristian Que venimos operando acá en la emisora Para llevarle este mensaje a todos y cada uno de ustedes Y ahí tenemos también en línea directa al Cielo Leonardo Moreno Rivera Al cual le vamos a llamar para que nos traiga la enseñanza del día de hoy Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios hermano Que bendición, que bendición, que felicidad, que gozo, que alegría En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amados hermanos Es una re bendición Nosotros estar aquí nuevamente glorificando y resaltando el nombre De el que todo lo puede, el que todo lo sabe El dueño del mundo, el dueño de nosotros El dueño, amados hermanos De todo lo que nosotros hacemos El que nos creó a nosotros, amados hermanos, como el que creó la mujer y lugar El que creó la felicidad Ubíqueme bien El que creó la felicidad, mis amados hermanos Porque, bueno, él se lo merece Todo, es el dueño de todo Él lo tiene todo Para la gloria y honra De el todo Poderoso, mis amados hermanos Que bendición Que bendición, amados hermanos Y que felicidad Puedes decir a esta hora Buenas noches Padre, buenas noches Hijo Buenas noches Espíritu Santo del Cielo Por tu bendito amor Por tu misericordia Y por tu bendito Y glorioso Espíritu Santo Amados hermanos Es una bendición A esta hora Glorificar al dueño del mundo El que nos dio la felicidad El que nos ha dado todo, amados hermanos La misma que nos reconocemos Que no sabemos nosotros apreciar Y eso es lo más triste, amados hermanos Que nosotros, Dios nos dio una felicidad Yo me pregunto todos los días Amados hermanos Cuando yo me siento a meditar Con Dios Y me pongo yo a pensar Danos semejante bendición Tan grande Dios Y nosotros No sabe la apreciar Nos dio la felicidad Dios nos dio la felicidad Más linda, más hermosa Más preciosa Y nosotros ni siquiera sabemos Que querrá decir felicidad Nos dio el amor El amor que tiene Él Y nosotros no sabemos Que es amor Oígame bien No sabemos que es amor Que nosotros nos inventemos Cualquier cosa Creyendo que es amor Y no es cierto, amados hermanos Nos dio la prosperidad Y nosotros no disfrutamos De la prosperidad Que Dios nos ha dado Porque ni siquiera la conocemos ¿Qué será eso? Nos dio la vida Amados hermanos Y nosotros No sabemos Apreciar la vida Oiga Todo el mundo Juega con la vida Yo lo digo De todo corazón Mis amados hermanos Cuando yo veo Por ejemplo Veamos Vamos a suponer Los deportistas ¿Sí? Mire Mire La salud Nos dio la vida Y nos dio la salud Usted ve que la gente Se compra un auto O Dios le regala un auto Y parecen locos Toman las calles Como carreras Como pistas deportivas ¿Sí? Como autopistas Y andan a toda velocidad Digo yo ¿Con qué necesidad Tiene que este hombre Ir con toda velocidad Si él Primero no es un Un corredor Que está Una pista De carrera Pero anda por las calles Queriendo se llevar Las calles A todo el mundo Por delante Entonces Veamos a ver esa parte Mis amados hermanos Que es lo que yo digo Bueno señor ¿Por qué nosotros No sabemos apreciar Lo que tú nos das? ¿Por qué somos No sé Seremos ignorantes Señor ¿Qué seremos nosotros? ¿Por qué nosotros No apreciamos esa bendición Tan grande Que tú nos das Todos los días ¿Sí? Nosotros Hermanos Andamos Por las calles Sin ponerle sentido ¿Sí? Mire Hay un deporte Como el del boceo ¿Sí? Y usted ve la gente Dándose Tremendos golpes Hermanos Con qué necesidad Hermanos Qué puñetazos Se dan Yo jugué fútbol Muchos años Bueno He sido fanático Del fútbol Hasta ahora que lo dejé Y le cuento Yo como Como defensa Buen cabeceador Tal vez también Me ayudaba mucho La estatura Como delantero Buen cabeceador Hermano Una vez Quiero que usted Entienda esto Una vez Que yo le metí Una vez Le metí Un balonazo Mandaron Y yo Le metí Ese Frentazo Hermano Y le cuento Que cuando le metí Ese Frentazo Yo sentí Que como Que mi cabeza Como que yo Perdía el sentido Algo así Como que no me sentía Muy bien Y dije Bueno señor En ese momento Reflexioné Dije Bueno señor Será que tú Me has dado La cabeza Para ponerse A un balón No será Que yo estoy Perdiendo La razón No será Que estoy Destruyendo Lo que tú Me has dado No será La cabeza Para pensar Para actuar Para desarrollar La sabiduría Que tú me diste Desde que nací Y yo metiéndole En mi cabeza Un balonazo Eso señor No Yo como que No vuelvo No lo voy a meter A mi cabeza Al balón Desde ahí No volví a cabecear Hasta que fui sacando La Hasta que me fui Apartando juega Una vez Del fútbol Bueno Usted ve Esa gente Que practican Lucha Hermano Los golpes Que se dan Óigame bien Esos tipos Se ponen unas Unas máquinas Le llaman ellos A eso O un candado Que se yo Hermano Y se dan unos golpes Los hombres Y las mujeres Si Y yo digo Bueno pero ¿Cuál será el motivo Hermano? Para ¿Será por plata? ¿Será que nosotros Botamos lo que yo No dio la riqueza Por plata? ¿Será eso Necesario hacerlo Hermano? Oiga Dios nos ha dado Todo para disfrutar Pregunto Y quiero que Usted también Se lo pregunte Y se lo responda A usted misma ¿Cuánto tiempo Podrá vivir Una persona Como eso Que sean Tantos golpes Tanto puñetazo Como los voceadores Los que practican El karate ¿Sí? Que también sean Patadas Como usted no se imagina Y yo se lo digo Porque yo también Lo practique ¿Sí? Yo también Practique el karate O sea El arte marcial Pero bueno Lo mío Lo mío Era el karate ¿Sí? ¿Cuántos golpes Hermanos Nos tenemos que dar Nosotros A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Estos hombres Que están luchando Que son unos Mastodontes Todos grandototes Son ellos ¿Sí? Y hay que ver Los golpes Que se dan Pregunto yo ¿A cambio de qué? Se golpea Esa gente Hermano ¿A cambio de qué? De plata No Porque la plata No te puede Si a ti Te parte un hueso No te lo va a arreglar No la plata ¿Sí? Y si es que te llevan Un médico Que te vuelve a soldar Igual ya estás partido Igual te queda El mal El mal concepto De que Un golpe Te dieron muy fuerte Y que perdiste Te partió Una clavícula O qué sé yo Hermanos Entonces Ayer yo quiero Que ustedes Me digan esto Meditemos en esa parte Amados hermanos Cuánta felicidad Nos ha dado Dios En todo el sentido De la palabra ¿Sí? Mire Mire por ejemplo Si usted puede observar Los que estaban Con el narcotráfico Personas tan simpáticas Hermanos ¿Sí? Y vía la vía Que llevan Y la vía Del narcotráfico Hermanos Es una vía Corta Y lo hacen Por deseo ¿De qué? De dinero hermano Que es la parte Que a mí me preocupa Todo por plata Y entonces Ahí yo digo Bueno Pero cuál es El afán de plata Hermano Esos tipos Esos tipos tienen Demasiado dinero Y con todo y eso Ellos Bueno No cuidan su vida Sino que se mantienen Borrachos Persiguiéndose Entre ellos ¿Sí? Oiga Se mantienen borracho Y persiguiéndose Entre ellos No se pueden ver Andan huyendo Hermanos Oiga Y esos tipos Con tanta plata Y cómo acaban Y cómo acaban su día Con buena juventud Se consiguen Unas riquezas Hermanos Yo lo digo Porque vengo De Colombia Donde he visto Muchas Casas bonitas Sí Y hecha por ellos Me imagino Esos tipos Cómo manejarán Dinero en los bancos Y en sus propias Casas Sí Y No se conforman Con eso hermano Sino que Siguen buscando más Siguen buscando La posibilidad ¿De qué? ¿De qué? Conseguir más plata Pero ¿Para qué? Si con la edad Que tienen No alcanzarían A gastarse La plata que tienen Dejaran de trabajar Con eso ¿Por qué siguen En eso hermano? ¿Ah? Y esa gente Se la pasan borracho Todos los días Y cosas por el estilo Ahora yo pregunto ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Destruir la felicidad Que Dios nos dio Miren nosotros Cómo destruimos Todo lo que Dios nos ha dado Hermanos Toda la felicidad ¿Sí? Ahora Dios nos dio Un cuerpo lindo Al hombre Y un cuerpo lindo A la mujer Que no lo sepa Usted manejar Es una cosa muy diferente Que usted ha generado Su cuerpo Muy sencillo Muy fácil Y muy cierto ¿Cómo? Pastor Mire ¿Qué están haciendo Los futbolistas hoy? Entienda la felicidad Que Dios nos ha dado Y para vida eterna Y mira lo que está ocurriendo Mira lo que está ocurriendo Estos hombres Hoy juegan fútbol Hermanos Y son artistas Y son artistas Y mire Después de tener un cuerpo Tan lindo Los hombres Y tan lindo Las mujeres Lo están manchando Haciéndose en tatuajes Bien re feos Porque ningún tatuaje bonito Ahora Tanto dinero Que se están ganando Muchos deportistas Y artistas Para destruirse Destruir La felicidad Destruir La belleza Y destruir La vida eterna ¿Por qué? Porque todo lo que se estén Tatuando Están yendo al infierno Eso lo dice la Biblia Entonces Mire cuánta gente Simpática hermanos Y qué feos se vuelven Cuando se hacen tatuar Una cosa tan horrible Que se hacen Y vuelvo y les repito En el infierno Van a encontrar ustedes El dibujo Que usted tiene De tatuaje Le va a tocar Un pequeño Que le corresponde a usted Por su tatuaje Por su tatuaje Hablo con todos Los futbolistas Y artistas Hermanos Y son personas simpáticas Pero Cómo van a ser simpáticos A poder hacerse Simejantes dibujos Tan feos Sí Y hay gente Que los tiene Hasta en la misma cara Hermano Hay gente Que yo lo he visto En las películas En las caras Por lo menos Yo he visto Día una película Amados hermanos Donde están Los hombres Que hacen tatuaje Hombres y mujeres Sí Y es una empresa Pues No es una cosa Cualquier hermano Súper empresa Haciendo tatuaje Y la gente va Y debe ser caro Oiga Mire Hombre Haciendo este tipo De cosas Sabiendo que el infierno Lo espera Después de tener Tanta plata De tener belleza De tener felicidad De tener tu alegría Van a terminar Sus días Horrible ¿Qué hablamos del hogar? ¿Qué hablamos del hogar? Exactamente lo mismo Amados hermanos Que es lo que quiero Que entiendan ¿Sí? Estamos enseñando Escuela Colegio De universidad Sentimental Hoy es la clase Con toda seguridad Amados hermanos Número 52 Si es que no me fallan Los cálculos Entonces Mire Dios nos da Una mujer tan linda Y nosotros La destruimos Dios nos da Un hombre tan simpático Y la mujer Lo destruye Porque después De tenerlo En vez de disfrutarlo Y gozarse con él Lo que hace Es que se consigue otro Creyendo que es mejor Que el que tiene La mujer Que es bien simpática Porque nadie Busca una mujer porfea Yo estoy seguro Que nadie dice Voy a buscar la mujer Más fea Para llevármela O para casarme con ella Nadie lo va a hacer Eso tenga la plena seguridad Todo el mundo Busca lo mejor ¿Para qué? Se la lleva usted bonita Y luego la destruye ¿Sí? La destruye Porque usted la va a rechazar Cuando usted la mira Qué mujer más linda hermano Esto sí hermano Creo que es el mejor premio De mi vida Bueno Está bien ¿Qué dice papito Dios? Ahí te he bendecido Con una linda mujer Ahora y verá Ahora y lo verá Que ella Va y figura su cuerpo La mujer es linda Mis amados hermanos Pero Luego ella dice No Me falta arreglarme Y entonces Se tiñe el cabello Se lo corta ¿Sí? Se hacen cosas raras Que permanente Bueno Qué sé yo Qué tantas cosas se harán Luego compra Cuatro galones De pintura diferente Uno para las cejas Otro para los labios Otro para los cachetes Otro para los labios Ah Uno para Para encima de los ojos O sea ¿Cómo llamará eso? El párpado ¿Qué será? Ahí se ha Otro galón de pintura Y otro galón de pintura En los labios Pero muchas Hermanos Tienen dos galones De pintura En el labio Mis amados hermanos Se pintan acá Y aquí en la Aquí en esta parte de aquí Usted que me está viendo Se pintan una rayita Bueno Mire Mire Hermano ¿Qué pasará? La mujer anda desesperada Para convertirse en un payaso La mujer es linda Yo le he dicho a muchas mujeres Porque me gusta criticar Pero con crítica constructiva Y le digo a la mujer Vení Mostrame una foto tuya niña Ah Aquí estoy niña Mira Correcto Ahora Mira tu foto Si quieres te tomo una foto Con el celular Y quiero que tú compares La foto cuando eras niña Y compares la foto Ahora que ya eres Adulta O que eres mujer Que eres más grandecita ¿Sí? Que eres señorita ¿Ve? ¿Qué pasó hermano? Dime ¿Cuál de las dos fotos Es más bonita? Dime ¿Cuál de las dos fotos Es más bonita? Aquí eres natural Como yo te he dicho Pero acá Eres un payaso Mira Comenzando Que ni concuerdan Los benditos Colores de pintura Acá era niña Tu pelo suelto Tu pelo largo Tu pelo bonito Tu pelo sin Sin tratar Natural Aquí Mira lo que has hecho Aquí te habéis pintado Acá eras Pelo negro Ahora acaso Pelos rubio O pelo rojo Pelo castaño Pelo que se yo ¿Sí? Encima de eso Mira los galones De pintura que tenés Acá tienes una ceja Lo más de linda Y aquí te cortaste Las cejas Para pintarte Las de negro Mira aquí los párpados Como te los has pintado De un color azul ¿Sí? Parece Tu cara Parece Este La bandera De tu país ¿Sí? ¿Y eso por qué? Para que vea Que nosotros Destruimos lo nuestro Ahora yo creo Que usted entienda esto Y no se me vaya a enojar Mujer Usted todo el tiempo Se la pinta Vaya a ver Qué va a pasar mañana Qué va a pasar mañana Con toda esa cantidad De pintura Postiza Que usted Tiene en la cara Y verá que usted Mañana Nunca vuelve a ser tan bonita Como ahora que eres niña O cuando eras niña ¿Por qué? Porque tanto pintarte Mañana y tarde Para lucirle Yo no sé a quién Yo sé que exactamente Le estás luciendo Es al maligno Porque al hombre No le vas a lucir Con tus mentiras Entonces Mira lo que va a pasar Resulta que Con el tiempo Por ejemplo Las mujeres que son bien blancas Vaya y verá Como la cutis Y les va volviendo hermano ¿Sí? Aunque no sea bien blanca Cualquier color que sea La cutis Se la va volviendo feo ¿Por qué? Ah, porque Eso se está almacenando Entiéndame Amados hermanos Eso se está manchando Tu piel se está manchando Y se está almacenando Por tanta pintura Que estás echando Ahora tú eres niña Eres joven Bueno Gloria a Dios Tú crees que lo estás haciendo perfecto Pero tú lo sigues haciendo Yo he visto mujeres De ochenta años Setenta años Sesenta años Cincuenta años Cincuenta años Cincuenta y cinco Sesenta y cinco Setenta y cinco Y todavía No han entrado En razón Todavía Se siguen maquillando Y callas Son más feas Porque la piel Imagínese usted Que la niña Empezó desde los quince años A pintarse Si Y ya tiene setenta O cincuenta y cinco Sesenta Setenta Setenta y cinco Ochenta Pregunto Pregúntese usted Cuántos años Usted ha estado estropeando Su piel Estropeando su piel Y lo que es peor En la universidad Se están preparando Hermanos Gente que son especializados Supuestamente Que Como llaman ellos Médicos O cirujanos Plásticos Entonces Más para acabar De completar Mis amados hermanos Oiga Para acabar De completar Hasta ya hicieron Carrera Para poder Seguir Defigurando La belleza De la mujer Defigurándolas Nadie es Es más lindo Que cuando yo lo hizo Me da mucha pena Tener que decirles Soy muy 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 Radical Posiblemente En estas cosas Pero nadie Es más bonito Como yo lo hizo Hermano Para andar Usted pintando Y haciendo Una cantidad De cosas Hermano Por más que Usted se pinte La pintura Natural Que yo le dio Es irreemplazable Y barata No cuesta nada Usted bañese bien Peínese bien Y bañese para la calle Y todo el mundo dice Que persona más simpática Mira que hombre Tan lindo Mira que mujer Tan simpática Tan hermosa Tan bella Pero Usted Figuró su cuerpo Dejó Dejó su belleza Por estarse maquillando Y haciéndose una cantidad De cosas Que no tienen que hacer Yo quiero que usted entienda Cómo estamos lastimándonos Cómo hemos lastimado La belleza Que lo quiero que entienda Cómo estamos Lastimando la belleza Que Dios nos dio Cómo lastimamos La sabiduría Entonces mire Cuánta gente En la calle Anda buscando Cómo desfigurar su cuerpo Como los 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 boceadores Sí Dándose puñetazos En vez de Disfrutar De esa Vía tan bonita Ándase Esos luchadores Hermano Oye Parecen unos monstruos Hombre Que uno lo ve Y estoy seguro Que uno lo ve Por allá solo En un callejón O en un cuarto Hermano Yo creo que uno Siendo hombre Se asusta Viendo Simejantes monstruos Hermano Pero estoy seguro Que esos hombres Han sido hombres Muy bien simpáticos Y hoy se Maquillan Se hacen Cosas En los ojos Y bueno Se dejan crecer La barba Cosas por el estilo Hermanos Sí Otra cosa Ya el hombre Le dio por Hacer crecer La barba Hermano Qué cosa tan horrible Hombre Que nos cuesta Nosotros Haciarnos la cara Como Dios nos la mandó Pero no con una barba Tan horrible Y bueno Lo que sea hermano Unos benditos bigotes Que le tapa la boca Dios mío Pero ¿Por qué destruimos Lo que Dios nos ha dado? Entonces Así mismo Hemos destruido La felicidad del hogar Así El hogar ¿Cómo está hoy? Manchado Destruido Oiga Cicatrizado ¿Cómo está el hogar De hoy hermanos? ¿Cómo está el hogar De hoy? Así como está La cara de su mujer Toda maquillada Y toda pintada Así está el hogar Así está el hogar El hogar Hoy está maquillado El hogar Hoy no es lo que Tenía que hacer El hogar Está inmaquillado Con la mentira Con el engaño Con la fornicación Con el alterio Eso es lo mismo Que están ganando Los boceadores Y los futbolistas Que están metiendo De la cabeza Al balón Y los puñetazos Que se dan Los boceadores Los luchadores Estos ¿Cómo se desfiguran Su cuerpo? Hermano Es lo mismo Que está pasando En el hogar Estamos desfigurando El hogar O el hogar Está desfigurado ¿Por qué? Por tanto maquillaje Hermano Cuando usted pelea Con la mujer Se está maquillando Cuando los dos Se arreglan Supuestamente Que se arreglan Se está maquillando El hogar Esa mujer Que usted ve Tan linda Es una mujer falsa Ese hogar Que usted ve Es un hogar falso Linda casa Alejado de Dios Lindo carro Lindos hijos Capaz Tienen buenos muebles Todo hermanos Pero ¿Cómo están viviendo? Maquillados Maquillados Lo maquilla De amados hermanos Llevando cosas Cuando usted lleva Al hogar Película pornográfica La está maquillando Eso es como Ponerse una pintura más Donde no tiene que ir Oiga Dios le dio la oportunidad Nos dio la oportunidad A nosotros De ser felices No De comprar la felicidad O de comprar Algo de fantasía Hoy usted va A los hogares Y la mayoría De los hogares ¿Cómo están? Hermanos Va a llegar a que usted Encuentra Película pornográfica Por todos los lados Y si bien no la tiene Hoy como todo el mundo Tiene su lato Su computadora pequeña O en el mismo Celular Me dice que también Se puede bajar Yo no le he podido sacar No sé cómo se bajaría Pero me dice que En el celular También se puede sacar Las películas pornográficas Entonces ya eso Lo tiene en su casa Guardado Y lo tiene guardado Los viejos Los jóvenes Y los mismos niños Porque hoy todos Tienen su celular Entonces ellos Se meten a su cuarto Y ya tiene Como tiene su propio celular Está viendo las cosas De él O está viendo la propia Lato Hermanos Eso se llama ¿Qué? Manchar La misma mancha Que tiene la mujer En la cara Por culpa De estarse maquillando Esa mancha Está en el hogar Oiga Esa mancha Esa mancha Es la que estamos Llevando nosotros Al hogar ¿Sí? Cosas que Dios No hizo para nosotros Pregunto ¿Estará Dios En el hogar de nosotros? ¿Estará Dios Sabiendo que estamos Maquillados? ¿Estará Dios En la mujer? ¿Estará Dios En la mujer Mis amados hermanos? Que está toda maquillada Dios le dio un pelo lindo Hermoso ¿Y qué hizo ella? Se fue para El salón de la belleza Según ellos Y entonces Ella se lo pintaron Ya ella era negra Ahora quedó rubia El cabello ¿Sí? Oiga Tenía una nariz bonita Y fue de un técnico profesional De esos plásticos Y va a ayudar A la nariz Que le hizo Una nariz postiza Toda rara ¿Sí? Bueno Yo lo digo hermanos Porque yo Toda mi vida He criticado esto Desde muy pequeño Y yo sé Y yo sé que Dios Me hizo Con ese propósito ¿Sí? Dios me hizo Con ese propósito Hermano De criticar esto ¿Cómo es posible Hermano? Que la mujer Ande buscando Cómo maquillarse Cómo pintarse ¿Sí? Ahora Otra cosa más Andan vendiendo Remedios Especialmente A la mujer flaca Para que se engorde Y la engorda Para que se flaqueca Bueno La gorda no Porque esa nunca existió Ella se flaqueció Ella se engordó Porque se infló mejor Se infló porque quiso Pero no se engordó Ella no supo manejar Su silueta Y se la engordó ¿Sí? Bueno Ahora usted verá ¿Eh? La mujer es desesperada Tomando remedio Hombre En vez de disfrutar La belleza Que Dios le dio Esa silueta tan linda Botando plata En cosas Que no tienen Que hacer Hermano Gastando plata En cosas Yo le digo Porque yo he visto Mujeres muy bonitas De las que nunca Se han hecho Nada Nada se han hecho Jamás Toda la vida Ellas Son como son Y hay mujeres Que no se pinta Me dicen No pastor Yo nunca me gustó El maquillaje Ni la pintura Ni nada La veo uno Como tan natural Como tan bonita Se llamaron los hermanos En cambio Otras Que la veo uno Como tan Que me cuentan Que me cuentan Si Y me ha mostrado Foto Hermano Oiga Me ha mostrado Foto La que me tuvo Que ir a su casa A ministrar A ministrar Su casa Y he visto La foto Oiga Mira una cosa Esa persona Que está ahí En esa foto ¿Quién es? Yo pastor ¿Cómo? No, no Debe ser una hermana Suya O ¿Quién sería? No sé Una prima Una hermana O una amiga ¿Quién es? Pastor Soy yo Hermana ¿Y por qué usted Está en la foto De una manera Y usted acá ¿Por qué aparece otra? ¿Por qué? Dígame A ver ¿Por qué hermano? ¿Por qué no le parece A usted a la chica? No Sería que usted Hice una cirugía Le cambiaron de cara Le cambiaron ¿Ah? No Que tremendo Hermana Es que usted Dice Ella es bonita Pastor ¿Y es que ya no soy bonita? No hermana Yo le soy sincero Ante Dios Sí Pero ante su maquillaje Que se ha hecho No No hermana Usted tiene el cabello negro Y usted ahora Se está haciendo pasar Por rubia ¿Acaso no es una fantasía? ¿Acaso no estamos Presentando una fantasía Ante Dios? ¿Ah? Usted es mujer Que se maquilla Usted es mujer Que se pinta Usted es mujer Que se tiñe el cabello Usted es mujer Que es bajita Y se ha puesto Unos benditos zapatos Como de 20 centímetros De alto ¿Ah? Y que para subirse Para creer grande Creer grande ¿Acaso no es una fantasía? ¿Ah? Usted es mujer Que tenía un cuerpo bonito Y se ha hecho poner una Una ¿Cómo le llamarán a eso? Atrás Donde la espalda Pierde su nombre Y vea ¿Ah? Resulta que vea Mire La 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 Los pompis Tan grandes Que tiene ¿Ah? Y vamos a Y vamos a A ver ¿Qué es eso? Quizás Toca uno Oye ¿Y esto qué es? Tú tienes metido aquí Una piedra ¿Qué tienes metido aquí? No, no, no No, no Yo Me he hecho una cirugía Plástica Me metió Una silicona Una silicona ¿Una silique? Silicona Hombre, por Dios ¿Eso no es una fantasía Ante Dios? ¿Acaso no es una mujer De fantasía? Mira esos pechos Que tenés Y esos pechotes No, no, no Pues es que Pastores Entiendan, hermano Es que Dios Dios me hizo unos pechitos Chiquititos, hermano Y entonces Pues imagínense Yo viendo mis amigas Mis compañeras Capas a mi mamá Con unos pechos Lindos Grandes Ay Ay, mi amor O sea que Lo que tú tienes ahí metido También es una piedra No, pastor No se llama piedra Se llama silicona Oiga Estos médicos Estudiar para esto, hermano Y lo tremendo Es que les va bien Porque estos Estos arreglos Como que son carísimos, hermano Yo quisiera que usted Tenga la amabilidad Y le pregunte a Dios ¿Cuántas mujeres Fantasías Están En el infierno? Que eran lindas Y lo peor es que son Ni que pastoras Oiga Hay pastoras Hermana Que andan con Nalgas postizas Hay pastoras Amados hermanos Digo la palabra Nalga Porque no es vulgar Lo dice la Biblia La Biblia Habla de la palabra Nalga Hermanos Con pechos postizos ¿Ah? Por Dios Hermano ¿Acaso no es una fantasía? Pregunto ¿Con qué te vas a presentar Delante de Dios Mañana? ¿Cómo quieres tú Que tu hogar Marche bien? ¿Cómo quieres tú Que Dios Te ha metido En el medio De tu hogar? Si mira lo que tú Le estás presentando A Dios ¿Qué le estamos presentando Nosotros a Dios? Una fantasía Mis amados hermanos ¿Ah? ¿Qué le estamos presentando Nosotros en el hogar A Dios? Una fantasía ¿Por qué? Porque la mujer Que usted Se casó Vuelve y repito No existe el matrimonio Pero vamos a ponerlo allí Te gusta que su mujer Es de fantasía hermano Con una cantidad De cosas postizas El hombre También es de fantasía Yo no sabía Que también había Para los hombres Estas cosas hermanos Pero el hombre También Anda todo desfigurado Por ejemplo Eso que trabajan Que hace Piscicultura ¿Sí? Y andan con unos cuerpazos Hermanos Yo no sé De qué se sirve eso Hermano Y pregunto Mañana que te encuentres Con Dios ¿Qué le da Dios Cuando te vea? Tenga la plena seguridad Que Dios voltea la cara Para un lado hermano ¿Por qué? Porque mira Yo tenía un cuerpo Lo más de leyendo Y te puse a practicar Pisciculturismo Y mira ese cuerpazo Que tenés ¿Ah? Entonces Dios voltea Su cara para un lado ¿Por qué? Porque me estás desacreditando Yo te hice Te hice un hombre Muy hermoso Y mira Mira esos músculos ¿Ah? Mujeres Praticando eso Y mañana también Te va a decir Dios lo mismo Dios voltea la cara Para un lado Entonces yo quiero Que usted vea Lo que está pasando En los matrimonios En los hogares ¿Sí? ¿Por qué Dios Está en unos hogares Y por qué no está en otros? Y son personas Que diez manos Ofrendan Traen primicia Y una cantidad De cosas Y por más que usted Le ore y le clame a Dios Tu hogar es de fantasía ¡Ay! Qué lindo Esta palabra que pone Dios Y esto es lo que estamos viendo Por la causa ¿De qué? De división Estamos enseñando Lo que es causa división Y estamos enseñando Cómo restaurar el hogar Cómo hacer un hogar bonito Y que tu hogar Se lo lleve Dios Cuando venga Pero resulta que tú Vas a quedar excluida Tú vas a quedar excluido Por estar haciéndote cosas Que no debiste hacerte ¿Usted cree que estos luchadores Hermano Que con esos cuerpos Tan horribles que tienen ¿Eh? Yo no sé si tendrá mujeres O no tendrá mujeres Pero si tiene mujeres Que irá también yo con la mujer ¿Ah? Vivir con un mastodonte Eso hermano Que parece un monstruo Por lo grandote ¿Sí? Menos mal que estoy lejos Y aquí no me van a poder encontrar Estoy seguro Que no me van a poder encontrar Pero unos monstruos hermano Digo yo me pongo a lucha Ahora que hombre Que cuerpo más feo Tiene este hombre hermano Si yo no le digo Ese tipo de silueta A este varón Y entonces este varón Mira el cuerpazo que tiene Ahora la mujer Y yo pregunto ¿Tendrá mujer? Véala ahí está En esas peleas Que hacen de los Estados Unidos Yo no sé de dónde será Y ve uno Las mujeres ahí Besándose con ellos Y dice ¿Y esa es la mujer? Sí Ahí donde lo ve Tiene mujer y tiene hijo Pregunto ¿Dios estará en ese hogar De fantasía? ¿Dios estará allí Amados hermanos? ¿Ah? Hombre Dios siente vergüenza Si lo sentimos nosotros Como humanos hermano Seamos realistas ¿Ah? Usted también ve Sus hijos ¿Ah? Oye Le cuento que mis hijos Eran tan lindos Cuando estaban pequeños hermano ¿Sí? ¿Y ahora? Nah Mira eso ve ¿Ah? Mira, mira Mira mi hijo Como está ¿Sí? Se puso a practicar Eso de hacer pesas Y hacer una cantidad de cosas Y mirado como está Horrible ¿Sí? Mira A mi hijo Mira como se engordó Por ejemplo Los padres De esos luchadores Ellos lo único Que le ven bonito A esos luchadores Posiblemente Es la plata Que se gana Lo único Que ellos ven bonito Son los dólares Que traen ¿Sí? Pero mira a mi hijo Hombre Tan simpático Que era Tan lindo Y mira eso ve Mira ese cuerpazo Mira a mi hija Tan linda Que era cuando pequeña Ahí te muestro la foto De mi hija Y mira ahora El monstruo Que tengo por hija ¿Por qué? Porque también Se puso a practicar eso ¿Sí? Ella también pratica Esa cuestión De 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 Hacerlos Bueno Esa musculatura Toda fea hermano Si yo no sé Para qué les va a servir ¿Sí? Para lo único que les sirve Esa musculatura fea Es para quedarse afuera del cielo Para perder la gloria de Dios Para no poder caminar con Dios Y como si eso fuera Un poco mi hijo Ah Mira lo todo tatuado Mira a mi hija Tatuada en la cara En la nuca Ay Una que he visto hermano Tatuada Toda la mano completa Oiga Mire Usted que me está viendo ya Toda la mano completa hermano Me han preguntado Alguno pastor Y esa persona Si puede entrar al cielo No, no, no va a entrar Es que no va a entrar Dios hizo cosas reales Dios no nos hizo De fantasía Y yo no va a querer Que usted mañana Llegue a todo De fantasía hermano Yo por lo menos Me puedo pintar de blanco Claro Compré un galón de pintura Y me pinto Así como pinté la computadora Y pinto todo aquí en la iglesia En mi casa de oración Me puedo pintar ¿Cree usted que Dios Está contento con que yo me pinte? Con que yo me tiña el cabello También así como está haciendo Bueno, están haciendo muchos hermanos Usted ve los futbolistas Unos peinados todos raros Que se están haciendo ¿Sí? Hay un peinado que yo le llamo La iguana Porque la iguana Es exactamente Tiene un Un capuchete aquí así Usted que me está viendo así ¿Sí? Y entonces Bueno Eso yo le llamo El peinado de la iguana ¿Sí? ¿Será que Dios está contento con eso hermano? ¿No cree que Dios se goza con la originalidad de nosotros? ¿No cree que usted se goza con la originalidad de su hijo? ¿De su hija? Hermanos Ay, qué lindo cuerpo tiene mi hija Pero mirá esa ballena que viene allí ¿Y quién es esa ballena? Esa es mi hija Por Dios ¿Sí? ¿Cómo así que esa ballena es tu hija? ¿Ah? Y mirá Mirá esos pechotes Esos pechotes que no los puede ni guardar ¿Ve? Le queda medio pecho afuera Porque no puede guardarlos todos completos No encuentra racier para ellos ¿Y por qué? Porque se lo hizo hacer Bueno, eso le hicieron Yo no sé cómo llamará eso Amados hermanos ¿Eh? La cosa es Que tiene unos pechísimos Pregunto ¿Será más mujer usted por tener los pechos más grandes? ¿O la otra por tener los pechos pequeños? Por ejemplo La mujer venezolana Poco tiene pechos grandes Yo viví en Venezuela Hermanos, hermanos Ella acá no tiene los pechos grandes ¿Sí? Ella es natural como es Pero en cambio en otras partes Ay hermano Qué pechotes Y yo le digo a ella Dime una cosa Tú te sientes más satisfecha Con esos pechos así postizos Que tú dices que te han puesto silicona O tu marido se siente feliz Por la Por Por Dios puso la medida exacta Para tus Bueno, tus nalgas Porque realmente así se llama eso Y tus de ajo más grandes Tus pechos también Hermanos, eso se llama un hogar de fantasía Estamos hablando de la felicidad del hogar Buscando la felicidad del hogar Pero Dios me sigue trayendo Y cómo van a encontrar felicidad Si yo les doy una cosa Y ustedes quieren otra Ay señor Vea qué problema Pues ahora ¿Cómo así señor? Si yo te los hice de una manera A mi imagen Y semejanza Los hizo Dios A imagen y semejanza Y aquí estamos hablando De la mujer de fantasía ¿Sí? De la división que el hombre causó Causó aquí en la tierra Y esa división No fue simplemente decir Bueno Ustedes son Ustedes allá son bautistas Y nosotros acá somos católicos Eso nomás no es la división hermanos Sino la Lo que el hombre Oiga Lo que la mujer ha creado Y mira lo que Nos siguen diciendo los versículos Que estamos leyendo En Isaías 59.5 Porque esto es para largo Incuban huevos de aspíes Y tejen telas de araña El que comiere de sus huevos Morirá Y si los apretaren Se aldrán Víboras Víboras Cuando hablamos de tela de araña ¿No estamos hablando de fantasía? ¿O me equivoco? ¿Servirá la tela de araña Para que hagamos una camisa? Para que hagamos un brasier Para mujer o unos interiores? No sirve Eso es fantasía ¿Qué dice el 6? Sus telas No servirán Para vestir Eso está explicado Estoy explicando Sus telas no servirán Para vestir Ni de sus obras Serán cubiertos Sus obras Son obras De iniquidad Y obras De rapiña Está en Sus manos Oiga Obra de rapiña Está en sus manos Oiga Que lindo es Amados hermanos Para que te vea La mujer Fantasía El hombre Fantasía El hogar Fantasía Y en la fantasía De nosotros Están haciendo los hijos Entonces sus telas Oiga Dice aquí Sus telas no servirán Para vestir Ni sus obras Serán cubiertos Sus obras No son obras Son obras De iniquidad Y obras De rapiña Está en su mano ¿Para qué sirven los hijos? ¿Para qué te sirven los hijos? Pregunto ¿Qué clase de hijos Estaremos engendrando? De esto vamos a seguir hablando Hermano Le digo Lo que me ha enseñado Dios del hogar Es algo muy tremendo Y lo más tremendo Es La ira que tiene Dios Con tu hogar Tú que me estás viendo Tú que me estás oyendo Tú que me estás escuchando Dios está virado Con tu hogar Mira Cuánta fantasía Hay en tu casa Mira de cuánta fantasía Y a dónde nació la fantasía El hombre de fantasía No está haciendo todo El hombre está estudiando Para tener fantasía Amados hermanos ¿Ah? El hombre se fue a estudiar Para hacer una cantidad De arreglos Arreglos plásticos ¿Sí? Y entonces tú te casas Con una mujer plástica Oye Y también hay hombres plásticos Me dicen que también hay hombres Que están haciendo Cosas raras Entonces tú te has casado Con una mujer plástica Y tú que vives con esa plástica También tu hogar es plástico Oye Decían los viejos Dime con quién andas Y te diré quién eres Ese es un proverbio Muy colombiano Amados hermanos ¿Sí? Dime con quién andas Y te diré quién eres Si tú te casas Con una mujer de fantasía Vuelvo y repito El matrimonio no existe Pero Pero Es decir Quiero explicar esto No hay nadie Casado en el mundo Porque todos los hogares Parta esta base Parta esta base ¿Cuántos hogares plásticos Tenemos? ¿Cuántos hogares de fantasía Tenemos? ¿Ah? ¿Y usted está creyendo Que Dios está en su casa? ¿Usted cree que Dios Vive contigo? ¿Usted cree que Dios Ministra Lo está ministrando? Esto es lo que el maligno Me ha dicho a mí Que el 95% De los hogares del mundo Él los maneja Y el maligno Me ha dicho a mí Amados hermanos Óyeme bien Me dice Yo a ustedes los casos Les doy esposa A ustedes les doy carro Les doy iglesias Les doy Bueno Hijos Y yo se los manejo Por eso ustedes no pueden Con sus hijos Porque yo soy el que Le manejo a sus hijos A ustedes Claro Pastor Hombre Hasta ahora vengo A caer en cuenta Pastor ¿Por qué no nos habían enseñado Este hogar de fantasía? ¿Por qué no nos habían enseñado Este hogar de fantasía? Entonces ¿Qué hogar le estamos presentando Nosotros a Dios? Dios nos dio felicidad Para todos hermanos Pero nosotros la destruimos Dios nos da la plata A nosotros Y nosotros la destruimos ¿Cómo explicar esto De la plata? Mis amados hermanos A ver si me hago entender ¿Cómo usted podría vivir feliz En su vida? Vamos a Vamos a hacer Una cuenta matemática O un monto De dinero Vamos a suponer ¿Cuántos días va a vivir usted En la casa? En el mundo ¿Cuántos años? Vamos a poner Hermanos Vamos a suponer Que usted va a vivir 70 años Que es la vida del hombre Y lo más robusto Hasta 80 Bueno Vamos a poner 80 Y Dios le dio a usted Un capital Para que usted viviera Sus 80 años Tranquilo Capaz Le dio un negocio Que le produce a usted Para vivir Tranquilamente Mis amados hermanos Un negocio Tranquilo Donde usted De eso No más puede vivir O le dio un monto De dinero No sé cómo lo consiguió Vamos a suponer Los narcotraficantes Y con un monto De dinero Y usted dice Bueno Yo me voy a gastar Yo puedo vivir Tranquilamente Yo puedo vivir Tranquilamente Con Digamos Mil dólares diario Y usted puede multiplicar La edad que tiene usted Hasta que llegue A 80 años Entonces ¿Cuántos miles necesito Para ser feliz Durante estos 80 años? ¿Sí? Pero usted ya tiene Ya consiguió eso Con 25, 30 años No le queda Sino 50 ¿Verdad? Entonces Yo necesito Mil dólares diarios Para vivir Hermano Usted puede vivir Tranquilamente Con menos plata Pero vamos a suponer Mil dólares De hace buen lujo De cocinar Bien Comer bien Pasear Ir al mar Y todas las cosas Bueno Resulta que usted Tiene 4 o 5 veces más Oiga Usted tiene 4 o 5 veces más Usted tiene para vivir No para vivir 80 años Con mil dólares diarios Sino que tiene para vivir 4 veces Tiene 4 veces más 8 por 4 32 320 años Pregunto Hermano ¿No cree que usted Debe disfrutar De su belleza De su amor De su mujer De sus hijos De su misericordia Buscando a Dios Darle gracias a Dios Glorificar a Dios Exaltar a Dios En vez de estar Se metiendo en problemas Con su narcotráfico Por allá Matando Haciendo matar A muchos ¿Ah? Oiga Yo digo hermano Pero usted ¿Con qué necesidad Tiene que buscarle Más problemas a la vida? Usted tiene para vivir Ya tranquilo Si me han dicho Algunos Si pastor Tienes razón Yo si tengo para vivir Bueno pastor no En ese tiempo Cuando yo tenía Tuve amigos O conocidos No amigos Porque nunca fui amigo De esa gente Tuve mucho miedo Yo le tenía mucho miedo Porque yo vengo De un país Hermano Donde he visto Derramar muchas sangres Inocentes Por estas personas Y una cosa Que yo nunca En mi vida Pude aprender Y quiero que no Lo tome a mal Hermano Venme con gente armada Para mi fue duro Hermano Cuando un amigo Que era mi amigo Y cuando yo lo veía Con una pistola Ahí guardada Hermano La camisa O que se yo Hermano Lleva una maletica Una carterita Yo decía Hermano Para que Para cargar Alas hermano Pero bueno Porque a mi nunca Me dijo Dios eso Hermano A mi nunca Me dijo Dios Mi hijo Cóprese un revólver Para que lo maneje O para que lo cargue No hermano No Yo creo que En mi corazón No existe eso Y si tu me estas hablando Que hay que cargar arma Es porque eso Está en tu corazón Tu quieres decir Que tu En cualquier momento Capaz yo te hago Un reclamo O alguna cosa Y entonces Me vas a pegar un tiro Me vas a matar Y que hacía yo Hasta aquí llegamos Hermano Nunca le decía No somos a mi amigo Porque no has armado No Yo iba sacando el cuerpo Poco a poco Moreno vamos a tal parte No hermano No puedo Tengo No vení Vení Que yo tenga No hermano Tengo un daño de estómago Lo que sea hermano Le decía yo Por ahora no voy a ir hermano Y así poco a poco Lo fui alejando Para que no me buscara más Nunca fui amante Nunca fui amiguero De nadie Que ande con armas Ni un cuchillo Navaja Nada de eso hermano Nunca lo acepté Y no era cristiano Ahora como cristiano Menos hermano Si Pero cuando yo andaba Con personas Le cuento el testimonio Amados hermanos Porque no he testificado hoy Pero es bueno Que usted se dé cuenta de eso Cuando yo estaba Con mi fiebre Mi música Teníamos un grupito Que estábamos formando Jóvenes Todos jóvenes Jóvenes de 18 años 19, 20 años Estábamos Y resulta que Había un amigo hermano Que él Por cierto Nos llevó a su casa Eso fue en Jamundí Una casa en el campo Fuera de la ciudad Bonita su casa El chico Bien 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 chico Bien chico De buena familia Bueno Y entonces Resulta que Una vez nos invitó Y bueno Conocimos a sus padres Buena familia Muy queridos Muy decentes Bueno Estábamos en eso hermano Y todo fue Todo bien allí Todo bien Luego nos perdimos Si Ya nos perdimos Yo ya me fui para Venezuela Y toda esa cantidad de cosas Y por así Ya no volví a salir más con él El grupito Pues de mi parte Se desintegró Porque yo no volví ya A Andar más con ellos Y Ya yo conseguí mujer También Y todo Bueno Ya me fui para Venezuela Después regresé Cuando un día Me lo encuentro hermanos Fui a un bailadero Porque pues Mis bailaderos hermanos Como en Jamundí Por ejemplo No recuerdo el nombre Del bailadero Para decirle de una vez Para los que están en Jamundí Si saben No recuerdo En todo caso No entraba a Jamundí Se lo encontraba Antes de llegar a otro bailadero Que llamaba Guayabales Si Bueno Resulta que Cuando entro yo a bailar hermano Cuando el varón Me lo encuentro hermano Si Ya todo transformado Todo cambiado Y estaba sentado En una mesa Oígame bien Sentado en una mesa Listo Y en la mesa Amados hermanos Había un grupo De personas Pero grande hermano Por lo menos Habían doce personas Con él Y el varón Me alcanza a ver hermano Y se me viene encima Y se me viene encima Y se me viene encima Y entonces Me abraza Y bueno Ese apretón de manos Que tuvimos Porque pues Como le cuento Éramos chicos decentes Y que hacía años No nos veíamos Y el varón Bueno Ya era todo un hombre Hermano Y todo Cuando Bueno Morenito Venga Siéntese aquí conmigo Hermano Cuanto hacía Que no nos veíamos Usted porque nos había perdido Hermano Como te ha ido con la música No pues yo sigo cantando Hermano Pues No he podido grabar Y todo Pero sigo cantando Me dice como que No has podido grabar Moreno Pero es que tenía que grabar Tú tienes la voz Tienes todo Como así Pero es que te habías apartado De mí hermano Te habías apartado Bueno Pero yo decía Viste por qué me dice eso Hermano Y cuando Si señor Esa mesa Llena de gente Como le cuento Unas doce personas Y me dice Bueno Moreno Me presentó Algunos amigos Y algo por el estilo Que yo no conocía Y bueno Que va a tomar Moreno Y yo no Pues hermano Lo que estén tomando Ustedes Yo como se va a poner A comprar bebida Para mí No 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 Pilla lo que quiera Moreno Usted ha sido Mi mejor amigo Uy Como así hermano Como así que pilla Lo que quiera Bueno En un descuido Hermano Vi a uno de sus Que estaban con él Y cuando Volteó Le vi la pistola Acá atrás Ay hermano Que bueno Que yo fui a ver Ustedes cuando vi a este hombre Que pidiendo bebía Para todos Y cuando le vi Al chico ese Que Con tremenda pistola Ahí hermano Uy Que pasa aquí hermano Entonces Ellos tenían Había otro Que tenía Como una Digamos un chaleco Si Porque es que me está viendo Como un chaleco Resulta que debajo del chaleco Tenía también Esa pistola Como esos Tipos que son Detectives Que cargan por aquí Metido Debajo de la camisa Cargan también eso Uy Hermano Como así Ya veo dos armados Como así Este varón De quien me está hablando Hermano Entonces En eso llega Vivo un hermano mío Pero el hermano en la carne Que ya lo conocía a él Y le digo Venga hermanito Venga Venga Este man En que está metido Pues Mira este varón Me sienta a su mesa Y todas las cosas Porque hacía años Nos veíamos Y éramos compañeros músicos Y todo Y mira como lo veo ahora Y todo ese combo de gente Que tiene ahí Y es el que está Gastando todo Y me dice Mi hermano No Si ese es un duro ¿Un qué? Bueno hermano En Colombia Nosotros conocemos Cuando se dice Un duro Es un Un capo Que se yo Es un tipo Que maneja una banda De narco hermano Cuando me dice De la joven Está diciendo Que mañana Tenemos que ver Y como así Que no has podido grabar No, no, no Yo te hago grabar Inmediatamente Me dice él Vamos al estudio De grabación Para que grabe De una vez Y todo Y O hermano Cuando mi hermano Me dice No Si ese es uno De los duros De aquí De la ciudad Y es como así Pero de qué me está Hablando hermanito No, no, no Ese hombre tiene Esos que están ahí Sentados con él Y esas mujeres Y esas mujeres Son de la banda Esos son escoltas De él Ay hermano Qué me voy a decir Qué me voy a decir Hermano Los pies Se me pusieron Pesados Hermano Dígame bien Se me olvidó Se me olvidó bailar Yo que era bailarín Profesional y todo Y que era Especializado Para bailar Hermano En ese momento Se me olvidó bailar Hermano Si Yo sentía mis pies Como si cada par de zapatos Cada zapato Era como una piedra Hermano Quién sabe cuántas toneladas Hermano En mis pies Hermano Le cuento que para salir De donde él Me tenía sentado Hermano A la puerta De salir del grill Del bailadero ese Para irme para mi casa Hermano Le cuento que No sé cuánto sufrí Para llegar a allá Hermano No sé cuánto sufrí Para llegar Hermano Los zapatos Se me pusieron pesados Los pies pesados Hermano Dije Dios mío Bendito Pero cómo así Yo hasta metido En una banda de estas Hermano Cómo así Que yo sentado aquí Qué va a decir la gente Qué vergüenza Van a decir Oye Mira Moreno También ya está metido En esa banda No hermano No Yo para la gloria de Dios Fui un hombre muy decente Mi familia Fue una familia Pobre Pero humilde Sí Que vivieron Fue el campo Cosechando su café Su cacao Y sus cosas Hermano Plátano Y todo eso Para yo Me involucraba En esto Hermano Bueno Hasta allí Ese amigo Hermano Fue mi amigo Oiga bien Hermano Por Dios Y ellos Mío Esto que es Con quien Me estoy relacionando Yo Gracias a Dios Hermano Repito No Tengo ninguna Relación con esa gente Nunca la tuve Hermano Cuando me decían Yo Alguien me Me decía Que era amigo Y tal Y cuando yo lo veía Metido en esas Que me decían Que trabajaban con eso Ay mimo Por aquí Qué más derecho Hermano Por aquí Qué más derecho Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Porque a mí me hizo Dios auténtico Y original No para andar buscando Originalidades Postizas Andar de fantasía Yo no puedo andar Con una banda de fantasía No puedo andar Con un pueblo de fantasía Hermanos Porque Dios No va a llamar a cuenta Por esto Yo me como mi comida Hoy tranquila Pero la comida Que Dios me da No la comida Que tengo que andar Buscando a alguien Para que me la dé Hermanos O alguien Que tenga Digamos Que es acaudalado De dinero Para poder Tener Vivir esa vía No hermanos Dios nos dio la vía Y nos dio los años Contados para vivir con él Pero disfrutarlos Con las maravillas De Dios Y no por fantasía Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Espero que usted Haga entendido El mensaje de hoy De lo que nos está hablando Aquí la bendita Palabra de Dios Sus telas No sirven Para nada Oiga Sus telas No sirven Para vestir Ni de sus obras Serán cubiertos Sus Son cubiertos Sus obras Son obras De iniquidad Y obra de rapiña Está Está en sus manos ¿Cree usted Amados hermanos Que Dios está allí? Ahora se cuenta usted Que nadie está casado Nadie está casado Hermano Ni existe Tampoco el tal divorcio Si no estamos casado Si no estamos casado Que divorcio Va a existir Todo es fantasía Nosotros vivimos De fantasía Vivimos por una fantasía Dios no nos hizo De fantasía Dios nos hizo De carne y hueso Conforme a su voluntad Y a imagen Y a imagen y semejanza De él Ojo Tú que estás viviendo Con esa mujer postiza De fantasía Tú también eres de fantasía Tu hogar de fantasía Y tus hijos Aquí dice sus telas Sus telas no sirven Para vestir Ni de sus obras Serán cubiertos ¿Por qué hermanos? Ahí está la obra Que usted está haciendo Que no agrada a Dios Ni glorifica a Dios Ni exalta a Dios Por andar con de fantasía Ay hermano ¿Cómo así pastor? Claro cuando vamos De los brujos Estamos buscando fantasía Vamos de los hechiceros Estamos buscando fantasías Cuando estamos En los carnavales Que significa Carne a Baal Carne a Baal Entonces significa La palabra carnaval Carne a Baal O sea una carne deshecha Una carne que no tapa a Dios Una carne que tapa al demonio Entonces de fantasía Ojo con eso hermanos Y usted lo caza A un hombre de fantasía Un pastor De división Causa de división Vamos a seguir explicando Esto más Ya les he explicado mucho Pero vamos a seguir explicando Mucho más Lo que es la causa de división Gloria a Dios Vamos hermanos Vamos a darle gracias Al Todopoderoso Porque esta palabra Está muy profunda Y está muy larga Por eso Amados hermanos Vamos a saludar A esta hora A todas las personas Hermanos Que me están escuchando Y me están viendo Como mi hermana Ana Como Gloria Mi sobrina Sí Mis hijas Mis hijas Nietos A esta hora Me están viendo Y me están escuchando Y todos los que están Amados hermanos A lo largo y ancho Oiga bien A lo largo y ancho De los cinco continentes Sí Hay gente que está sumando En otros países Por ejemplo Hoy Se sumó una hermana Esperanza Gómez Oiga bien De Inglaterra Vamos hermanos No íbamos a hablar De Inglaterra Tenemos en Alemania En Francia Pero nos faltaba Inglaterra Sí Tenemos gente que está sumando Con su casa de oración Este Tenemos en Venezuela Varios en Estados Unidos Varios en Venezuela Tenemos en Perú Tenemos en Bolivia Tenemos en Chile Tenemos en Argentina Tenemos en Panamá Amados hermanos Bueno En Colombia Sí Y en muchas partes Que la gente está abriendo Su casa de oraciones Espero que usted también Escucha ahora la suya Para que llevemos este mensaje Oiga bien Y Dios pueda restaurar su hogar Lo importante es que Cuando venga Cristo Usted no se quede No se vaya a quedar A su hogar No se vaya a quedar A perder usted y su mujer Por tener un hogar de fantasía Ay que lindo esto Mis amados hermanos Y tener hijos de fantasía También Que no agrada a la sociedad Gloria a Dios Amados hermanos Este Vamos a estar orando Por Diana Ancestrales Amados hermanos Ancestrales Amados hermanos Por Omaira Franco Son del Ecuador Por el niño Ricardo Zambrano También Por Karina Ciro Gloria a Dios Amados hermanos Por Katy Romero Si También son del Ecuador Esto es una casa nueva Que se han abierto En el Ecuador Gloria a Dios Amados hermanos También Por Luis Enrique Carrasco Franco Amados hermanos Que su hogar Se está destruyendo Y le pedimos Y le pedimos En el nombre De Cristo Jesús Destruimos El espíritu Que se ha metido Por medio de él A destruir su hogar Y lo desatamos Desatamos su hogar Su felicidad Y su gozo De la garra del marino Para que él vuelva Nuevamente con su esposa Gloria a Dios También a Rosa Franco Amados hermanos A Julia Julia Oiga Julia Franco Si Amados hermanos Que también tiene Una pequeña enfermedad Si Que tiene síndrome de drago Eso tiene que salir de allí Estas son las consecuencias Amados hermanos De tener un hogar de fantasía Por la fantasía Que hay en tu casa Es que engendramos hijos Que salen calaveras Llamamos en Colombia Hijo con deformidades Y una cantidad de cosas raras Hermanos Síndrome de drago Oiga Esto es un espíritu hermano Que se mete en el hogar Sí Pero en el nombre de Cristo Jesús Yo reprendo Todos estos espíritus y mundos Y lo desatamos Y lo declaramos Que este niño Tiene esta niña Tiene que ser para Dios Y sana En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por esta palabra tan linda Que nos has dado Por este hogar Que estás identificando El hogar de fantasía Padre amado Santísimo Dios Gracias Padre amado Porque por todos los lados Nos estás diciendo Cómo tenemos que Enderezar lo torcido Que fue para eso Que me llamaste Para eso llamaste A visión en Cristo internacional Padre amado Santísimo Dios Para enderezar lo torcido Para edificación Transformación Restauración Padre amado Para enseñanza Padre amado A ver si el pueblo A ver si el pueblo Recapacita A ver si el pueblo Lo piensa A ver si el pueblo Santísimo Dios Reflexiona A ver si el pueblo Dice Señor Verdad Tú nos llamaste Para que fuéramos felices Y nosotros Hemos destruido La felicidad Señor Nosotros mismos Estamos destruyendo La felicidad Del hogar La felicidad De nuestro cuerpo La felicidad Económica La felicidad Padre amado De los años Que nos diste Que son 70 años 80 años Señor bendito 70 años 80 años A lo más robusto Señor Pero nadie Está viviendo Esos años ¿Por qué? Porque nosotros Todos lo hemos vuelto Fantasía Padre amado Nosotros estamos Destruyendo Esa felicidad Y ese gozo Papito Dios Te ruego Te clamo Y te suplico Que abra la ventana De los cielos Inclina tus oídos Y fija la mirada Padre amado Santísimo Dios te ruego Te clamo Y te suplico En esta hora Señor Fija la mirada Sobre cada hogar Que me escucha Cada familia Señor Inocentemente Señor Mira esta causa Y visión Mira estos pastores Santísimo Dios Estos curas Estos pastores Que se fueron a estudiar Teología Que significa Causa y visión Señor Y mira la calidad La calidad de hogares Señor Y saber que esta gente El infierno Lo está esperando Porque tú me has dicho Mi hijo Nadie que haya estudiado Teología Va a ir al reino De los cielos Papito Dios Pero yo sé Que tú eres bueno Y tu papá dice Aunque me fueres infiel Yo permaneceré fiel Por tu fidelidad Ayúdanos Santísimo Dios A recuperar Este pueblo Cristo de la gloria Padre yo sé Que tú puedes Tomar estos teólogos Padre amado Mira esta gente Como se están tatuando Señor Se están volviendo Cada día más fantasía Padre Mira estos futbolistas Tan famosos Los mejores futbolistas Del mundo Hoy están todos tatuados Señor Y se están tatuando ellos Están tatuando también Señor Ya sus cabellos Señor Los conocimos Bien simpáticos Cristo bendito Padre amado Con su cabello natural Hoy se hacen unos peinados Todos raros Y están tiñendo el cabello Santísimo Dios Un poco en negro Que estoy viendo Con el cabello Padre amado Santísimo Dios Rubio Y una cantidad De peinados raros Que están haciendo El hombre está buscando Cada día Hacer más fantasía Señor Se metió un espíritu De fantasía En los hogares En la familia Un espíritu De fantasía En los negocios Un espíritu De fantasía Para el santismo Que está destruyendo todo Yo te ruego Te clamo Y te suplico Y Ramayasú Anda a la vasalla Espíritu Santo Yo sé que lo puedes hacer Yo sé que tú puedes Yo sé que tú lo puedes Porque tu palabra Dice que no queriendo Que ninguno se pierda Señor A todos los hogares Santísimo Dios Toma control Dominio del señorío De ellos Los que nos están escuchando Porque tú me has prometido Que todo el que escuche La voz de visión En Cristo Internacional Va a ser salvo Siempre y cuando Señor Siempre y cuando Limpie ese corazón A muchos Santísimo Dios Que se llene ese corazón Todo lleno de glotonería Padre amado Santísimo Dios Pero muchos están ayunando Para limpiar Sus 40 días de ayuno Porque tú parece Que los de limpio corazón Verán a Dios Señor Hay hogares Santísimo Dios Pero hay gente Santísimo Dios Que ya no hay remedio Para ello Porque están todos tatuados No sé cómo van a limpiar El tatuaje Otro Santísimo Dios Que se han casado En bigamia Se han casado Santísimo Dios Cristo bendito Padre amado Santísimo Dios Que han tenido Varios maridos Varios 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 Eso están en fornicación En adulterio Santísimo Dios Aunque no debería ser así Señor Señor Toma el control Mío Señorío Yo ato al hombre fuerte Ato al hombre fuerte De fantasía Ato al hombre fuerte Que nos ha vuelto Hombre de fantasía Mujeres de fantasía Ato al hombre fuerte Antísimo Dios Que está destruyendo Los hogares Antísimo Es un espíritu Como tú me has mostrado Es un espíritu Que se ha venido A destruir Simplemente hogares Es un espíritu El mundo lo atamos Lo encadenamos Lo amordazamos Y lo aventamos La profundidad es eterna Al fondo del abismo Para que nunca salga Santísimo Dios Padre porque tenemos Señor el malino Dice que él tiene El 95 Los hogares del mundo Lo tiene atrapado Frustrado Encadenado Amordazado Cautivo Preso Bloqueado Lo tiene encadenado Y amordazado Señor bendito Lo tiene esclavo Y lo tiene embargado Yo ato al hombre fuerte Ato al hombre fuerte Todos los hogares Que están atados Encadenados Amordazados Cautivo Presos Bloqueados Que están esclavos Y que están embargados Yo los ato Los encadenos Los amordazos Y los aviento A la profundidad es eterna Al fondo del abismo Para que nunca salga En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amado Santísimo Dios Te ruego en esta hora Cristo bendito Que tú tomes control De mi señorío Porque tu palabra dice Que si el hijo Le libertare Será verdaderamente libre Sería verdaderamente libre Y tu palabra dice Que para eso apareció El hijo del hombre Para deshacer las obras Del malino Padre amado Santísimo Dios Nadie más que tú Lo puedes hacer mi Cristo Nadie más que tú Mi Dios Tú tienes ese poder Glorioso y poderoso Para poder desarraigar Y destruir Y liberarnos Señor Libéranos Padre amado Libéranos De este espíritu Y este mundo De fantasía Que hemos caído Señor Hoy vivimos En un mundo De fantasía Hoy los hogares No somos más Que hogares de fantasía Padre Santísimo Dios Yo te ruego Cristo bendito Padre Que tú metas Tu mano en esto Para poder Señor Que podamos liberar A muchas personas Y cuando Cristo venga Tengamos hogares reales Y no hogares de fantasía Te lo pido en el nombre Poroso De Cristo Jesús Gracias mi Dios Gracias Padre Yo bendigo a todos los hogares Santísimo Dios Que están en sintonía Que me están viendo Y que me están escuchando A todos los bendigo Con la bendición gloriosa Y poderosa Del Padre Del Hijo Y la unción Del Espíritu Santo Del Dios Del cielo Que la luz de Cristo Me los ilumine Gloria a Dios Por ellos Hermano Elgar Pastor Elgar Que está también allí Que Dios bendiga su hogar Bendiga toda su familia Bendiga la suya Y la mía Y a todos los que nos están viendo Y escuchando En el nombre poderoso De Cristo Jesús Pastor Elgar Así sea Mis amados hermanos Para la gloria Del Todopoderoso Y el Dios del cielo Le bendiga a todos ustedes Grande pero grandemente En el nombre poderoso De Cristo Jesús Abrazos y saludos Para todos ustedes Y que el Dios del cielo Me los esté Bendiciendo Y Abrazando y arrollándos Hermosamente En este hermoso día En el nombre poderoso De Cristo Jesús Que Dios del cielo Me los bendiga Grande Hoy llevas en tus dedos Un anillo Y con ello La bendición de Dios Te aconsejo La conserva Hermanos míos Y tendrás Para siempre Amor y paz Te aconsejo La conserva Hermanos míos Y tendrás Para siempre Amor y paz Y tendrás Amor y paz De nuevo